Es un gran honor, no pensé volver a Barranca a recibir este premio, es un honor que no me lo esperaba. Sin duda sé que si se llegan a realizar más ediciones de estos premios, la gente se va a sentir muy honrada de estar en ellos porque es motivo de orgullo en nuestra ciudad, es motivo de exaltarnos entre nosotros mismos, de celebrar por el gran potencial que tiene nuestra bella hija del sol, porque si algo tenemos es camino por delante y talento de sobra para conllevarlo. Yo pienso que el enlace de televisión es muy amable conmigo y que ojalá el enlace de televisión permanezca para siempre porque a la gente que tiene le gusta trabajar y si ellos siguen ahí seguramente durará mil años. Bueno, la verdad de esto es súper emocionante, de verdad que siente uno la alegría tan enorme que el enlace de televisión nos haya brindado esta oportunidad, este reconocimiento. Muy felices de la labor social que estamos haciendo en la ciudad, un grupo de profesionales que voluntariamente trabamos por la comunidad, entonces de verdad que esto es muy lindo. Se siente uno con mucha satisfacción del deber cumplido de aportar un granito de arena a la sociedad. Me siento muy feliz, muy alegre por este premio, pues dedicárselo a mis patrocinadores, a mi equipo WLT, a mis entrenadores, a mis padres que son mis motores y principalmente a Dios. Gratitud, estoy muy muy feliz, yo creo que es una pregunta muy difícil de responder porque encierra muchas emociones, muchos sentimientos. Gracias, 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 gratitud, gracias enlace de televisión. Soy muy 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 feliz. Justo eso es lo más importante porque es un reconocimiento a la conservación y a la protección de nuestra fauna y flora. Es una labor y una misión que tenemos como profesionales, como ciudadanos, como barranqueños y reconocer que esto es importante es realmente un valor inconmensurable. Todos tenemos que reconocer el valor de nuestra fauna y que son el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias, enlace de televisión, por ese, brindarme este espacio y por reconocer el trabajo que no es solo mío, sino de otras personas que me acompañan permanentemente en esta función.